Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer y también un reto porque siempre aterrizar la investigación que llevamos a cabo en la universidad, que tiene cierto nivel de abstracción, a un lenguaje más llano, más cercano y mostrar la utilidad supone un reto. Estamos acostumbrados a hablar más a un auditorio con el que compartimos el lenguaje. Bien, pues voy a compartir la presentación. Antes de empezar a comentar brevemente algunos de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente, me gustaría hacer algunas aclaraciones para situarnos. Para empezar, decir que somos investigadores del Departamento de Administración de Empresas y por tanto nuestro enfoque es de gestión. Nuestra investigación se orienta particularmente a cómo funcionan las organizaciones de economía social y cómo podemos poner en marcha nuevas iniciativas de emprendimiento social que sean sostenibles. Sostenibles tanto desde un punto de vista del impacto que generen, como también desde el punto de vista de la sostenibilidad económica de los proyectos. Bueno, y también me gustaría aclarar algo que va un poco relacionado con algunas de las ideas que comentaba antes Javier, que es la perspectiva desde la que trabajamos el emprendimiento social. Porque habitualmente cuando hablamos de emprendimiento en el imaginario de la gente, suele evocar un concepto y unas imágenes que los que están trabajando desde hace tiempo en el ámbito de la economía social, pues rechazan un poco. Porque el término de emprendimiento está muy asociado a la idea del emprendedor de Silicon Valley. Y en este sentido quería aclarar que trabajamos el emprendimiento social desde la perspectiva de la economía social. Para nosotros no es emprendimiento social aquel emprendimiento que no responde a los principios de justicia social, de democracia y de sostenibilidad. Y luego también de cara a explicar un poco mejor las cuestiones sobre las que investigamos, pues hacer hincapié en el hecho de que las empresas sociales son diferentes. Y en general las iniciativas de emprendimiento social son diferentes de las empresas tradicionales y son diferentes también de las ONGs. Y lo son porque su ADN es híbrido, tiene que integrar en el seno de una misma organización una misión social con una actividad económica. Y eso a veces supone tensiones en cuanto a las asignaciones de recursos y a lo que se prioriza en esas asignaciones de recursos. Luego, no hay que obviar que las empresas sociales venden sus productos o servicios en el mercado compitiendo con las empresas tradicionales, que no internalizan los mismos costes que las empresas sociales. Y luego también que tienen bastante más retos en cuanto a la atracción de la financiación, porque la mayor parte de los inversores, de los proveedores de recursos financieros no están interesados en este tipo de empresas. Aunque como comentaba Javier antes, hay nuevas organizaciones y opciones de financiación específicas para este tipo de proyectos. Sin embargo, haciendo una comparación con una empresa tradicional, pues sí, son bastante menos. Y más allá de eso, simplemente por el objetivo que suelen tener este tipo de organizaciones, que es ayudar a resolver un problema social, pues las necesidades de recursos son infinitas. Bueno, partiendo de estas premisas, he intentado plantear de una forma más amena, explicando un poco las razones que están detrás de los proyectos de investigación que llevamos a cabo, pues las siguientes líneas, son líneas en las que me voy a parar explicando un poco el porqué y los resultados principales. No son todas en las que estamos trabajando. Hay otros proyectos actualmente en los que aún no tenemos resultados concluyentes, pero sí estamos trabajando, por ejemplo, en creación de empresas en sectores pobres de Guayaquil, por ejemplo, en Ecuador. También quería destacar que prácticamente todas las investigaciones que voy a presentar, pues tiene una dimensión internacional y que trabajamos mucho la parte aplicada de nuestra investigación, es decir, la parte empírica. Los estudios los hemos hecho tanto en España como en países de Latinoamérica. Nuestras muestras son empresas sociales, iniciativas de emprendimiento social de Latinoamérica y de España. Bien, pues una de las líneas en las que venimos trabajando es versa sobre los modelos de negocio de las organizaciones de emprendimiento social, que son muy variopintos, ¿no? Hay un espectro de todo lo que es la economía social, el emprendimiento social, que incluyen distintos modelos de financiación, modelos mixtos, híbridos, entre lo que es la financiación clásica de las ONGs y la financiación de índole más empresarial. Y queríamos ver qué factores inciden en la elección del modelo organizativo y del modelo de negocio de estas nuevas iniciativas de emprendimiento social. Luego, también nos ha llamado mucho la atención el tema de la gestión de recursos y el crecimiento, ¿no? En este tipo de organizaciones, en las empresas sociales y en las organizaciones de emprendimiento social. Y es que en general, en el mundo del emprendimiento, hay una creencia compartida, y digo creencia porque nuestros datos muestran que no está justificada, que es que como si tú eres suficientemente emprendedor y creativo y resiliente, etc., ¿no? Pues todo eso te va a ayudar a sacar en adelante tu proyecto, ¿no? Da igual las condiciones de partida, ¿no? Y los recursos con los que cuentas, ¿no? Al final los vas a conseguir, te los vas a inventar, ¿no? Y queríamos ver en qué medida esto es así, ¿no? Y particularmente en el ámbito de las empresas sociales, que son aquellas que, como comentaba antes, se enfrentan a mayor escasez de recursos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿realmente ayuda eso de ser tan creativo a superar las limitaciones que siempre imponen la falta de recursos? Bueno, todas esas son preguntas que voy a contestar ahora a continuación. Simplemente voy a hacer un mapeo. Otra cuestión que nos interesaba mucho, Versa, sobre cómo perciben realmente el conflicto entre lo social y lo económico los que gestionan las empresas sociales, ¿no? Y la forma en la que se conceptualizan estas tensiones repercute en la forma en la que se gestionan las empresas. Hay algunos patrones que podemos encontrar y con qué consecuencias, ¿no? Tanto en el ámbito del impacto social que puedan generar estas organizaciones como también desde el punto de vista de su sostenibilidad económico-financiera. Y ha añadido otra línea que creo que es interesante porque estamos en el contexto universitario y porque obtenemos resultados muy interesantes en este proyecto, que va a estar sobre la docencia del emprendimiento social, ¿no? En general, la docencia del emprendimiento tiene un enfoque basado en el aprendizaje a través de la experiencia, ¿no? Y se entiende que el aprendizaje va a proporcionar mejores resultados si se hace a través de la puesta en marcha de un proyecto propio. De hecho, prácticamente todos los cursos de emprendimiento, emprendimiento social, también están diseñados con este enfoque, ¿no? Y también con una apuesta muy clara para que los estudiantes pongan en marcha proyectos propios, ¿no? Y que los desarrollen a través de técnicas de creatividad, ¿no? Y partiendo de nuestra propia experiencia, veíamos que muchas veces el estudiante encuentra dificultades a la hora de concretar los problemas, a la hora de concretar las soluciones, y que las técnicas de creatividad, pues, resultaban a veces un poco áridas porque no existía una base de comprensión previa tanto de la problemática como de qué es lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Entonces, planteamos, diseñamos un experimento con estudiantes y aplicamos dos métodos de trabajo diferentes. Uno era que plantearan sus propios proyectos, ¿no? Partiendo de ideas, de problemas con los que tenían algún tipo de familiaridad o de algún reto dado, ¿no? Se les sensibilizaba, etcétera, y luego se les planteaba, pues, idear una solución utilizando métodos clásicos, ¿no? Tipo el design thinking, etcétera, ¿no? Y técnicas de creatividad. Y por otra parte, a otros les dejamos también elegir el problema sobre el que querían trabajar, pero a la hora de plantear la solución lo hacían partiendo de proyectos existentes que se habían aplicado en otros territorios y veíamos cómo se podrían utilizar esos proyectos previos, adaptar para resolver las problemáticas que habían elegido ellos mismos. Bueno, pues, ahora voy a pasar brevemente a comentar los resultados que encontramos en cada una de estas líneas de investigación. Bien, con respecto a ¿qué es lo que hace que una nueva iniciativa adopte un modelo más cercano, un modelo organizativo más cercano al de las ONGs tradicionales o más, de índole más empresarial, ¿no? Pues, bueno, en una muestra de empresas de Latinoamérica encontramos que aquellas organizaciones cuya misión principal era social, ¿no? adoptaban modelos de financiación más próximos a las ONGs, mientras que aquellos que tenían una apuesta más medioambiental utilizaban modelos de financiación de índole más empresarial, ¿no? Creaban una actividad económica que era la forma en la que financiaban su impacto medioambiental, ¿no? Este resultado creemos que es muy importante de cara a que visibiliza que es muchísimo más fácil utilizar modelos de negocio en determinados ámbitos de problemas, en determinados problemas, ¿no? Y que en otros las organizaciones encuentran más difícil desarrollar modelos de negocio para autofinanciarse, ¿no? Y creemos que esto es importante de cara a que se plantea que el negocio puede ser una solución universal a todo, ¿no? Luego, también encontramos que el tipo de organizaciones que ayudaban en la puesta en marcha de las nuevas iniciativas influían muchísimo en los modelos adoptados, ¿no? Había una relación estadísticamente significativa y particularmente en el caso de las ONGs. Aquellos proyectos que se veían impulsados por ONGs tendían a adoptar modelos más parecidos a las ONGs mientras que aquellos que se veían impulsados por empresas tendían a adoptar modelos más parecidos a las empresas, ¿no? Sin embargo, en el último caso el de las empresas no era una relación particularmente fuerte, ¿vale? ¿Qué encontramos en cuanto al uso de prácticas creativas en la gestión del recurso y el impacto que estas prácticas tenían sobre el desempeño, Si ayudaban realmente a las empresas sociales a superar las dificultades y a desarrollarse o no. Este estudio también se llevó a cabo con empresas de Latinoamérica y lo que encontramos fue que ser creativo en el uso de los recursos, ¿no? Es algo que al final acaba favoreciendo a aquellos que más tienen, ¿no? Lo hacen tanto los que tienen pocos recursos como los que tienen muchos recursos, ¿no? Las organizaciones que cuentan con más dotaciones, ¿no? Sin embargo, a quien realmente ayuda es a aquellos que tienen más recursos, ¿no? Por tanto, hay una especie de efecto mateo, ¿no? Al final, todas estas recetas que se están recomendando acaban reforzando a aquellos que no lo necesitan tanto, mientras que las organizaciones que cuentan con menos recursos, pues, les ayuda a sobrevivir, pero malamente, ¿no? Nunca a desarrollarse, nunca a crecer, ¿no? Los mantienen en una senda de supervivencia. Entonces, desde este punto de vista, pues, bueno, nuestros resultados son interesantes en cuanto a que ponen en cuestión estas recetas, ¿no? universales que se nos plantean habitualmente. En cuanto a cómo los gestores de las empresas sociales ven el conflicto, ¿no? Entre lo económico y lo social y cómo lo gestionan. Este estudio lo llevamos a cabo en España con empresas de inserción y encontramos como tres grandes arquetipos en cuanto a cómo las organizaciones se enfrentan a estas tensiones, ¿no? que surgen. Bueno, pues, la mayor parte de ellas encontramos que adoptan una perspectiva del conflicto como algo que impone limitaciones a qué es lo que se puede hacer. Las organizaciones que veían el conflicto desde esta perspectiva hacían algún tipo de recorte, digamosle, ¿no? Sea en el ámbito social, sea en el ámbito empresarial o en ambos, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos que organizaciones que tenían esta perspectiva lo que hacían era que tenían itinerarios de inserción sociolaboral mucho más acotados que otros, ¿no? Hay un periodo máximo que la ley permite que una persona esté en esta situación de inserción sociolaboral y las organizaciones que adoptaban estas perspectivas utilizaban una mínima de seis meses, mientras que otras llegaban a más de dos años. Luego, también, por ejemplo, una organización que analizamos imponía restricciones, trabajaban con población vulnerable, en este caso con inmigrantes, pero no trabajaban con inmigrantes que no estaban regularizados, que no tenían sus papeles en orden, sino que trabajaban siempre con gente que ya había superado una fase, ¿no? Y, por tanto, estaban en mejores situaciones. Es decir, que no internalizan todos los costes y ponen limitaciones a la intervención que hacen. Luego, nos encontramos organizaciones que hacían de la promoción del cooperativismo su misión, su razón de ser. Y realmente utilizaban el cooperativismo como una solución a distintos problemas y retos que tenían las empresas de inserción en distintos ámbitos, ¿no? Como, por ejemplo, la parte de, bueno, cuando la persona ha estado en un itinerario de inserción acaba y se tiene que insertar en el mercado laboral, ¿no? Pues ellos lo que proponían era la creación, por ejemplo, de cooperativas por parte de estas personas. Y ellos mismos eran una cooperativa, por ejemplo, y eran cooperativas, son muy raras las empresas de inserción que adoptan la forma jurídica de cooperativa porque es bastante difícil de compaginar los requisitos de una fórmula y otra, de hecho, hay un determinado momento en el que se vuelven incompatibles, pues bueno, pero ellos lo veían como una fórmula de superar determinadas problemáticas que tenían las empresas de inserción en cuanto a la parte de participación, de gestión democrática, etcétera, etcétera. Y luego nos encontramos con empresas, las que menos también, al igual que las que eran misioneras en el ámbito del cooperativismo, que veían el conflicto como algo consubstancial y no como una limitación, sino es como este es mi punto de partida, trabajo desde esta premisa, pero no lo veo como una limitación, sino que simplemente es quien soy, es parte de mi identidad. Y las organizaciones que adoptaban este planteamiento eran organizaciones que se atrevían muchísimo más en cuanto a la reconfiguración de los modelos de inserción, por ejemplo, eran organizaciones de las pocas que encontramos que tenían, exploraban nuevos ámbitos de actividad que creían que tenían mayor proyección de cara al futuro en cuanto a generar puestos de trabajo, habitualmente las empresas de inserción se ubican en sectores muy tradicionales, las actividades que llevan a cabo son principalmente restauración, jardinería, construcción, pues ellos, por ejemplo, hacían itinerarios de formación en el ámbito del desarrollo de videojuegos, porque pensaban que hay determinados tipos de habilidades que son fáciles, que se pueden aprender y que por cualquier persona, aunque no tenga un elevado nivel formativo y eran ámbitos que iban a tener mayor demanda de empleo en el largo plazo. Por tanto, tenían una visión más a largo plazo y luego tenían muchos proyectos innovadores como colaboraciones con institutos de investigación para desarrollar carne artificial para su servicio de catering, una apuesta muy fuerte ecológica en todas las dimensiones, etc. Por tanto, veíamos que la forma en la que gestionaban las organizaciones era bastante diferente. Actualmente, lo que estamos haciendo es llevar a cabo, ampliar esta investigación y ver en qué medida es representativa de toda la población de empresas sociales en España. Bien, y por último, en el ámbito de la docencia del emprendimiento social, hicimos el experimento que comentaba. Utilizamos dos métodos docentes, esto lo llevamos a cabo en México y grupos de estudiantes idénticos desde el punto de vista de su perfil, año de estudio y todo. Algunos, con unos, utilizamos un método docente que se basaba en la innovación como decía, en que los estudiantes partiendo de un problema pues buscaran una solución utilizando estas herramientas que ayudan a la innovación como el design thinking y técnicas de creatividad que se incluyen dentro del design thinking y a otros les pedimos que hicieran una investigación de modelos ya existentes y ver cómo se podían aplicar, hacer una evaluación de estos modelos y ver cómo se podían aplicar para resolver el problema en su contexto. Por tanto, utilizamos un método de replicación. Bueno, pues los resultados son inequívocos. Los estudiantes que siguieron el método de replicación obtenían mejores resultados de aprendizaje en cuanto a motivación, intención de emprender, se sentían más competentes, tenían más probabilidad de poner en marcha del proyecto al finalizar la clase, etcétera. Y esto nos resultaba también muy interesante desde el punto de vista de repensar un poco cómo enseñamos el emprendimiento en la actualidad y qué tipo de métodos serían más efectivos de cara a nuestros estudiantes. Bueno, me voy a parar aquí y nada, espero que podamos comentar en la parte de preguntas con más detalle cualquier aspecto que consideréis oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias a las Anas que organiza la actividad a la que acaba de hacer la última presentación, a Javier y a María del Mar y a Cicode y a todas las personas que están esta mañana escuchando esta sesión. Yo lo que voy a hacer es aterrizar en algunas cosas que estamos haciendo, que llevamos ya más de 10 años haciendo en nuestro grupo de investigación. En su momento le denominamos Plan País allá por 2009 y últimamente denominado Stan, como ha dicho Ana. Yo también voy a compartir una presentación, si os parece, y voy a utilizar esas diapositivas como referencia para la sesión de lo que voy a contar. Vamos a ver que no tenga yo lío con esto de compartir pantalla. Bueno, desde hace bastante tiempo gente que estamos en la investigación de los problemas ambientales hemos interpretado con la base de trabajos que han hecho investigadores e investigadoras en todo el planeta que existe un problema muy serio en materia de consumo de recursos. Estamos en lo que llaman la gran aceleración y en las últimas décadas el consumo de recursos se ha disparado exponencialmente. Esta gráfica expresa el consumo de recursos minerales y la siguiente gráfica expresa el consumo de recursos energéticos. la mayoría no renovables es decir, la mayoría de origen mineral. Esta situación de crecimiento exponencial que podéis ver en gráficas de este tipo dada en los últimos 50-60 años según el recurso del que estemos hablando nos sitúa ante escenarios de disminución brusca de la disponibilidad de esos recursos en el siglo XXI. Este es el gráfico que nos explica el pico del petróleo es decir, la disminución drástica de la disponibilidad de petróleo en los próximos lustros ni siquiera décadas y digamos la crisis asociada a esa disminución también exponencial de estos recursos sustanciales para el funcionamiento de la economía actual tal y como se entiende ¿no? De la economía hegemónica ¿no? Este elemento estos elementos lo que nos hacen digamos reflexionar sobre la necesidad de replantearnos nuestro sistema económico y sobre la necesidad de rearticular y reconstruir de nuevo sistemas económicos basados en los recursos locales ¿no? Relocalizar nuestra economía entre otras cosas porque sabemos que en los próximos años no vamos a tener disponibilidad sobre todo de recursos energéticos como el petróleo que son los que han permitido que nuestra economía esté ahora mismo globalizada. hay un problema añadido y es que todo esto está generando altos niveles de impacto ambiental que además afectan también a los sistemas económicos locales y entre ellos lógicamente las enfermedades como la actual pandemia ¿no? que está vinculada directamente con los problemas ambientales y con la forma de ocupar el territorio y de construir nuestra economía ¿vale? Digamos todo esto nos permite articular y nos plantea nuestro grupo de investigación y los trabajos académicos y de activismo socioambiental en el que participábamos con colectivos sobre todo de Granada pero no solo de Granada yo diría también del conjunto de todo el mundo porque estábamos trabajando en Norte de África América Latina y también con personas lógicamente de otras partes de Europa bueno lo que nos plantea es la necesidad de generar un retorno al territorio ¿no? de replantear como yo decía nuestro modelo económico y relocalizarlo ¿no? está uno de los elementos claves que articulan y basan nuestros proyectos de investigación hasta el año 2010 era una perspectiva muy de resistencia porque claro el ciclo económico estaba en alza y como todo el mundo recuerda pues estaba la burbuja inmobiliaria y lo que estábamos era intentando evitar la destrucción de los bienes y del patrimonio territorial ¿no? porque primero sabíamos del valor que tenía y segundo éramos conscientes de la importancia que iba a tener en estos procesos de transición socioecológica los que nos íbamos a enfrentar en el siglo XXI es decir si no destruíamos nuestros suelos de alto valor agrológico sabíamos que esos suelos podían permitir alimentar a la población como ya pasó por ejemplo en este último año con la pandemia cuando se pusieron en cuestión los sistemas alimentarios globalizados ¿no? de hecho los primeros proyectos de investigación que nosotros teníamos tenían que ver con esa fase más de resistencia de conservación etcétera aunque también tenían ideas de dinamización de los sistemas económicos locales y nos atropella la explosión de la burbuja inmobiliaria y en esa crisis decidimos claramente dedicarnos a la generación de proyectos de economía social es decir al trabajo en el desarrollo de la economía en el territorio que era lo que yo vengo a contar aquí y que es lo que realmente interesa en este curso la perspectiva aquí es una perspectiva territorialista un enfoque que lo que plantea entre otras muchas cosas es una revalorización de los recursos territoriales que incluya una vamos a decir una facilitar que se reproduzcan en el territorio es decir que sean sostenibles a largo plazo el uso justo de los bienes comunes facilitar el autogobierno la autogestión y la participación por parte de la ciudadanía que de los pueblos que habitan los diferentes territorios y generar economía vinculada al contexto de cada lugar habría muchas cosas que plantear pero bueno una sería la articulación de relaciones de coevolución esa perspectiva de los nuevos y las nuevas campesinas es decir replantearse el vínculo con la producción primaria sobre todo agropecuaria agroganadera después encontraré bastantes cosas en esa línea plantearse el cierre de los ciclos locales agua alimento energía y residuos hay diferentes proyectos que han estado vinculados a esta perspectiva y también sería la perspectiva de la autosostenibilidad es decir pensar en que de nuevo como ya ocurría históricamente en nuestras comunidades sean los territorios locales bioregionales en una perspectiva que estamos trabajando últimamente pues esta perspectiva bioregional sean esos territorios esas bioregiones las que se sostengan a sí mismas no necesiten de inputs de lejos para mantenerse no necesiten extraer expoliar despojar a poblaciones sobre todo del sur global de sus recursos y tampoco necesiten depender ni siquiera tampoco de las tecnologías desarrolladas en el norte global en los grandes centros de poder que generan lógicamente alto nivel de deuda y grandes incertidumbres sobre nuestro futuro o sea la idea es en el mayor porcentaje posible ser capaces de autoabastecernos de lo que necesitamos el primer elemento con el que en el que nos fijamos que es uno de los elementos cotidianos más importantes para la vida sería la perspectiva de la comida la alimentación es probablemente el vínculo más claro con la bioregión y es seguramente el primer paso que podemos dar para generar esos procesos de transición ecológica las investigaciones demuestran que las transiciones alimentarias son generalmente en muchos casos exitosas es decir se generan proyectos muy interesantes de hecho están de moda hay mucha gente que le interesa por razones de salud de vínculo con el territorio de identidad de cultura etcétera y también le interesa y funcionan y están digamos siendo experiencias exitosas en muchos casos porque además la gente es más feliz cuando articula transiciones de carácter alimentario un elemento que favorece o digamos que genera cierta facilidad que aunque tengamos que trabajar más tiempo en nuestra alimentación preocuparnos más de nuestra alimentación eso nos hace más felices cambia nuestras vidas para mejor a diferencia de otras transiciones como por ejemplo la transición energética o la transición de la movilidad que puede ser un poco más tiene que tener más dificultades es decir por ejemplo cambiar un coche por una bicicleta o por ir andando es más complicado en algunos contextos estructurales de las áreas metropolitanas entonces aunque también nos hacen más felices más sanas personas más sanas etcétera bueno pues primero la alimentación suele ser más sencilla en este sentido un último dato y ya entraría a explicar algunos proyectos porque sé que tenemos poco tiempo y quiero contar muchas cosas y me decía Ana son demasiadas bueno pues intentaré resumir si no luego las preguntas pues si queréis que haga alguna explicación en detalle de alguna de las propuestas en las que hemos trabajado o en las que estamos trabajando pues no tengo ningún problema me imagino que habrá tiempo para eso para empezar un elemento que nos preocupa de esto que estoy contando yo de la autosuficiencia la ciudad de Granada se localiza en el territorio en el que está porque tiene disponibilidad de recursos históricamente las ciudades se construyen las poblaciones se localizan en los territorios por las condiciones de esos mismos territorios no como ocurre ahora se localizan por otras circunstancias especulativas etcétera bueno y estas condiciones determinan por ejemplo que en el contexto bioregional de Granada exista la vega de Granada que tiene más de 30.000 hectáreas de regadío más todo el resto de hectáreas de secano de cultivo de secano que hay en el entorno bioregional y que lógicamente son digamos suelos productivos que perfectamente podrían alimentar a la población de la ciudad de Granada en torno a 240.000 habitantes podrían ser alimentados podrían ser alimentados en lo que respecta a las frutas y las hortalizas con no más de 3.000 hectáreas de suelo regado en las condiciones en las que está la vega de Granada y estamos hablando de más de 30.000 hectáreas estamos hablando solamente de frutas y hortalizas habría que discutir una perspectiva de cambio de dieta para plantearse la autosuficiencia alimentaria es decir consumir menos carne el consumo de carne es muy extractivista y genera despojo de los territorios de la población del sur global donde se produce esa carne o donde se producen los commodities para alimentar a la cabaña ganadera europea y de los países del norte global pero en cualquier caso lo que demuestra este dato es que lo que estábamos contando no está alejado de la realidad o de las posibilidades y la pandemia ha demostrado que además no está para nada alejado de los escenarios de incertidumbre en los que nos enfrentamos en este sitio ¿vale? uno de los elementos clave cuando estamos hablando de cuestión alimentaria es la generación del vínculo entre quien produce y quien consume ¿no? donde está una de las claves de relación entre la población urbana y su territorio y también de la relación de digamos de vínculo y la generación de sistema económico local en este caso en este caso sistema alimentario local es lo que ahora nosotros llamamos sistema agroecológico o sea sistema alimentario de base agroecológica ¿vale? que es un poco la perspectiva con la que trabajamos ahí no puedo entrar con mucho detalle pero por lo menos lo dejo como referencia ¿de acuerdo? como es lógico cuando estamos hablando de sistema alimentario local o cuando estamos hablando de economía local en nuestro grupo de investigación utilizamos metodologías participativas porque nos interesa porque es un elemento fundamental los saberes de la población y el vínculo y la construcción colectiva de los proyectos que se generen en cada territorio no vale hacerlo desde arriba porque sabemos que eso no funciona y aparte digamos tenemos que plantearnos digamos propuestas democráticas de generación de esos proyectos que sea la misma población la que decida qué proyectos quiere desarrollar ¿no? en este caso utilizamos la investigación participativa que nos permite articular procesos de generación de proyectos que lleguen a poder ser al último escalón de la participación que sería el escalón de la autogestión ciudadana como garantía de funcionamiento futuro de esos proyectos de hecho son los proyectos de autogestión los que mejor han funcionado 10 años después ¿no? voy a pasar esto no sé cómo se ve esto en vuestras pantallas pero lo que quería contaros en cierta medida es bastante de los proyectos en los que trabajamos desde el año 2010 todos están o la mayoría están explicados en esta agroecografía social de la Vega de Granada y aquí lo que podréis ver si queréis después paso la presentación o el enlace o incluso esto está en internet si lo ponéis en internet cuáles son los vínculos que hay entre los diferentes proyectos el primer proyecto que os quiero contar es el proyecto del ecomercado en el que participamos desde su inicio me imagino que ya la mayoría podéis conocerlo porque está consolidado es un proyecto que tiene ya si no recuerdo mal siete años o seis años y es un proyecto de venta directa de productos de la provincia de Granada principalmente no solo de la de la bioregión de Granada y que está relacionado con proyectos de investigación que articulamos desde nuestro grupo en su momento llamado Plan País desde el año 2010 se desarrolla en base a un proceso participativo que tiene como punto de partida entre otras cosas este mapa de producción consumo y distribución local y ecológica que generamos en el año 2011 y que actualizamos curiosamente durante el confinamiento de la pandemia en marzo de este año y actualmente ha tenido más de 100.000 visitas durante estos últimos nueve meses estamos hablando de que existe una demanda importante en la ciudad de este tipo de infraestructuras de producción y de consumo de productos ecológicos la gente se ha dado cuenta de esa necesidad y bueno de hecho Granada es uno de los territorios siendo del sur del país que más desarrollado tiene todo este sistema bueno el ecomercado como os decía es un proyecto en el que participamos como grupo de investigación desde su inicio y participamos favoreciendo la provocación que generó la suma de diferentes colectivos que estaban trabajando en agroecológico en la provincia de Granada para la articulación de un proyecto cooperativo de un proyecto conjunto que les diera más fuerza y les facilitara un nuevo canal de venta porque sabíamos que era muy importante por lo que estaba ocurriendo en otro sitio o por como se había vendido últimamente bueno históricamente perdón la producción agraria de los territorios fue recuperar esa perspectiva de la venta en la calle y evidentemente es un proyecto que ha funcionado que lleva eso creo que son seis años funcionando los primeros sábados de mes en la escena de la ciudad de congreso y los terceros sábados de mes al lado de la cámara de comercio cerca de la estación de autobús el papel de la universidad de Granada fue tener algunos proyectos de financiación sobre todo los primeros proyectos de desarrollo local que sacó la institución y últimamente los microproyectos de desarrollo local también hubo algún vínculo relacionado con trabajo fin de grado y trabajo fin de máster que favoreció el desarrollo de este de este comercado y lógicamente el proyecto Plan País que fue un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía que fue el que favoreció el inicio del proyecto del Ecommercado que permitió que dinamizáramos todo el proceso que es decir la universidad aportaba algunos recursos para propaganda para algunas actividades pero sobre todo aportó recursos para favorecer la dinamización del proceso el seguimiento y el asesoramiento técnico que son cosas que desde la universidad pues yo creo que son bastante valiosas como aportaciones para la economía social para proyectos como este que lógicamente han recibido muy poca financiación por el resto de instituciones perdón porque se ha ido esto y que han digamos han sido proyectos que han tenido sobre todo una perspectiva claramente de autogestión es decir son los propios colectivos los que financian el Ecommercado y los que años después pues lo han sabido consolidar ¿de acuerdo? como fase ulterior o posterior siguiente al Ecommercado en la que estamos trabajando desde hace bueno en realidad desde que se montó el Ecommercado pero sobre todo digamos un proyecto de investigación desde hace 3 años sería la idea del Food Hub el Food Hub como una herramienta para generar procesos de logística sobre todo pero también de vínculo y de gestión de la producción local su transporte su comercialización su venta y su consumo final e incluso la gestión de sus residuos en términos alimentarios sobre todo pero no solo alimentarios y digamos esta infraestructura como Food Hub que ya existe en muchos países del mundo y que nos permitiría resolver el problema que señalábamos antes ¿no? la relación entre quien produce y quien consume ¿no? el diseño que hicimos en su momento no creo que se vea muy bien esto pero también tenemos algunas publicaciones al respecto esto que puedo pasar incluso en la propia presentación es articular un espacio vamos a decir de logística compartida donde principalmente tenga esa función esa función de generar o de facilitar la comercialización en el ámbito local un espacio con funciones comerciales y un espacio con funciones comunitarias o culturales y también de innovación en el sistema alimentario esto tuvo una financiación de los grupos operativos supraautonómicos lo hicimos con Málaga Madrid y Cataluña y estamos desde hace bastante tiempo intentando conseguir financiación europea para desarrollarlo en Granada otro sector en el que hemos trabajado últimamente perdón desde el año 2010 en el que estamos volviendo a trabajar últimamente por la circunstancia de la crisis actual tiene que ver con la perspectiva de huertos sociales con la perspectiva sobre todo de asociaciones de parado me quedan dos experiencias esta y otra más calculo Ana que tengo todavía un poquito de tiempo no me quiero atropellar este sector sería un sector vamos a decir si el exterior era el sector agroecológico con algunas organizaciones más o menos consolidadas en algún momento precaria o por lo menos con necesidad de generar saltos de escala de incrementar su volumen de negocio aunque no estábamos hablando de esos términos pero sí de incrementar el volumen de venta y del incremento del consumo de la producción local y ecológica en la bioregión de Granada en el caso de las asociaciones o de los huertos sociales lo que estábamos trabajando era con gente vulnerable gente que había perdido su puesto de trabajo por la crisis inmobiliaria y financiera y que bueno en aquel momento tenía unas condiciones muy complejas muy complicadas y que estaba generando problemas serios en los barrios en los que estaban viviendo y lógicamente las familias de hecho los primeros contactos se producen porque había un vínculo de estas personas con el movimiento antidesahucio las primeras demandas contra los desahucios de viviendas se dan en algunos de los colectivos que posteriormente generan huertos sociales en este sentido habría como cuatro proyectos que empezaron como hace 10 años estarían los huertos del Petirrojo en el río Beiro en casería de Montijo los huertos en peligro que facilitó el ayuntamiento de peligro los huertos de la asociación por el empleo de Albolote facilitados por el ayuntamiento de Albolote y la diputación de Granada y finalmente los huertos de la madraza en suelos cedidos que hay ya dos experiencias en suelos cedidos por la empresa pública de suelo lo que ahora se llama ABRA la agencia de la vivienda y la rehabilitación de la Junta de Andalucía que suelos que iban a ser urbanizados que ya no serían urbanizados porque ya no era necesario construir vivienda pues afortunadamente fueron reutilizados con financiación europea para que la población del barrio pudiera producir su propio alimento y en algunos casos hasta vender conseguimos desde los grupos de investigación junto con la agencia andaluza presionar al ayuntamiento para que cambiara la ordenanza de huertos urbanos de huertos sociales para permitir que la población desempleada de estos barrios pudiera también vender la producción de esos huertos sociales estábamos generando economía social todos estos huertos siguen funcionando con diferentes grados de éxito pero siguen existiendo en sus territorios aquí sería el plano de localización y quería enseñaros esto de alguna forma los trabajos que hacíamos que hicimos en su momento en estos barrios en esta zona de la ciudad en esta zona del área metropolitana en el norte del área metropolitana en la zona con más problemas sociales con mayor nivel de desempleo más subalterna más maltratada por las instituciones y por la grande élite económica y en este caso lo que hicimos son proyectos que tenían que ver con lo alimentario pero también proyectos integrales proyectos de transición de ámbito barrial de ámbito localizado en estos proyectos de transición teníamos diferentes perspectivas uno tenía que ver con la vivienda sería la idea de la gestión colectiva de la vivienda pensando en resolver los problemas de vivienda a través de las cooperativas o de proyectos compartidos esa perspectiva de la vivienda incluía también la posibilidad de la regeneración y la rehabilitación energética de esas viviendas cosa que ahora mismo tiene mucho sentido en términos energéticos pero también en términos económicos y de generación de empleo no solo mejorábamos las condiciones de vida y la habitabilidad de las viviendas de estos barrios sino que facilitábamos la formación de esa población para digamos que pudieran ser lo mismo en otros lugares como un buen nicho de empleo que además favoreciera la sostenibilidad e incluso después veremos y será lo último que cuente más tarde utilizando recursos locales que sería una perspectiva ya digamos de cierre autosuficiente autogestionario de los ciclos productivos en el ámbito local en este sentido tendríamos los proyectos de barrios en transición de un proyecto financiado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta Andalucía en aquel momento que se desarrollaron en Parque Alcosa en Sevilla y aquí en Cacería de Montijo en Granada y en esos proyectos de barrio en transición estaba el vector agroalimentario como elemento clave que ahora veremos pero también como decía aparecían otros vectores importantes incluso incluyendo por ejemplo la elaboración de mercados de intercambio de segunda mano de monedas sociales en el barrio y otra serie de iniciativas que facilitaban la mejora de las condiciones de vida a través de la propia autogestión ciudadana voy a explicar bueno esto sería un poco el esquema y no me detengo de un poco la perspectiva de investigación por donde iba y en la perspectiva educativa con proyectos de innovación docente que por cierto fueron los primeros proyectos con los que conseguimos financiación para este tipo de cosas a través del trabajo con Aula Abierta con Aula Garden con lo que ahora se llama Torreón un estudio de arquitectura proyectos de investigación relacionados con redes europeas una acción cost a nivel europeo y una red citet desbordes urbanos con ciudades sobre todo latinoamericanas con problemas y necesidades análogas mucho más fuerte o más dura en términos de escala y en términos de las condiciones de vida de la población y sobre todo muchos proyectos de transformación de generación de economía social que al final es lo que la gente demanda si hacemos procesos participativos la gente nos demanda proyectos de intervención directa no que hagamos solamente estudios de lo que le pasa este sería el ejemplo de los huertos del río Beiro la asociación de parados de cacería de Montijo los huertos del Petirrojo que siguen funcionando estos serían unos huertos que desarrollan sobre unos suelos de uso público y que es el propio barrio el que los limpia el que los ocupa el que los transforma y que los sigue utilizando a día de hoy con muchos problemas por cierto en temas de gestión de agua que habría que plantearse resolverle urgentemente es un proceso muy autogestionario incluso en algún momento conflictual con la administración y es la propia digamos la propia ciudadanía la que se apropia de ese territorio y la universidad la que le aporta el apoyo de dinamización de seguimiento de asesoramiento y alguna pequeña financiación y finalmente lógicamente también algún respaldo que evitó que fueran desalojados del territorio que rodeaba su barrio por cierto y que estaba completamente degradado lleno de basura y bueno también utilizado para actividades muy molestas para la población de ese barrio otro proyecto como señalaba era el del Ayuntamiento de Peligros y aquí señalar que fue interesante que no solo había huertos sociales sino que también se generó un proyecto de viveros pensando en la articulación de un proceso de dotación de las necesidades que tenía el sistema de producción agroecológica en Granada por ejemplo hacía falta plantón ecológico y hubo una perspectiva inicial de generación de un vivero que suministrara ese plantón ecológico a todo el ecosistema incluyendo la gente que producía en el ecomercado que necesitaba ese plantón ese plantón ecológico en el ámbito bioregional el funcionamiento fue difícil no cuajó exactamente como queríamos pero ahí está el vivero funcionando aportando el plantón que necesitan los huertos sociales sobre todo comentaros que algunas de las excepciones de parado y de parada de estos territorios han tenido puesto y siguen teniendo a día de hoy puesto en el ecomercado de granada es decir conseguimos vincular quienes estaban en una situación de vulnerabilidad con el agroecológico generando empleo y economía social en el territorio por último y con esto prometo que termino que creo que me estoy pasando de tiempo a quien más difícil que te digan el último proyecto en el que estamos actualmente tiene que ver con el trabajo o proyecto fin de carrera de un arquitecto Francisco Pérez Molina que ahora mismo está haciendo la tesis doctoral en esta línea que es la solución de otra serie de necesidades cotidianas por un lado estábamos hablando de la alimentación por otro lado estamos hablando de la vivienda y en relación con la vivienda y otra serie de elementos que necesitamos para nuestra vida cotidiana aparece un producto fundamental de la Vega de Granada de nuestra bioregión no solo la Vega de Granada también la de Guadí y otros territorios de la provincia de Granada que es el chopo las choperas y lo que planteamos en estos proyectos es la importancia histórica de estas choperas algunos techos de la Alhambra están hechos con madera de chopo que la gente dice que tiene poco poco valor como madera constructiva y lo que planteamos es la recuperación de este sistema productivo pensando en su utilización en el contexto bioregional es una madera de crecimiento muy rápido que puede tener mucha utilidad para su utilización en el ámbito de la construcción en el ámbito de la transformación del paisaje o del espacio público de la mejora del espacio público y también en el ámbito de la mejora y de la eficiencia energética que es un elemento muy importante para lo que estamos hablando en cierta medida lo que estamos planteando aquí es la generación de un sistema de innovación local sobre la base de la economía social con procesos participativos con los pequeños agricultores sobre todo generalmente son en su nombre pero también algunas agricultoras que están trabajando choperos o choperas en este sistema productivo desde hace desde hace décadas probablemente algunas familias desde hace siglos y su integración dentro de la perspectiva de lo que nos hemos llamado la agroecología del chopo y de soluciones basadas en la naturaleza sería como un desarrollo posterior de la perspectiva de la autosuficiencia bioregional y de la construcción de economía social utilizando los recursos del territorio esta era la presentación que yo he hecho creo que interesaba que hiciera por lo menos esas pinceladas de cuál es el sentido que tienen estos proyectos y cuáles son los vínculos y cuáles son las posibilidades y la explicación sin detalle de cada uno de estos proyectos pensando en que si después tenéis interés tanto ahora en esta sesión como en cualquier momento pues estaréis dispuesto a responder a mandaros información y a poneros en contacto con quien nos parezca oportuno gracias de nuevo y siento haberme extendido que creo que me he pasado un poquito del tiempo